Ha llegado el momento de saber quién es el ganador del reto del mapa GAMERCY. Un reto en el cual ha participado muchísima gente. Y me he dado cuenta de que mis seguidores son los putos amos. Y no lo digo porque me superaron a mí, sino porque superaron los tiempos de los chicos del reality. Así que me quito el sembrero por vosotros chicos. Así que por ello vamos a hacer entrega de los premios a los participantes y al ganador. ¿Y quién es el ganador? Pues el chico con el mejor tiempo que ha participado en el evento. Y que realmente creo que es el récord mundial. Se llama Meijer. Y este es su tiempo verificado. Así que el ganador indiscutible de este evento es ni más ni menos que este chico argentino. Que ha demostrado una habilidad increíble. Y el cual tiene mucho futuro. Ya está enviado a la oferta. Y solo queda que la acepte. Y bueno, hay que contar algo. Para aquellas personas que hayan seguido el evento de cerca. No habrá pasado desapercibido los tiempos de otro jugador. Que ha ido luchando una y otra vez para ganar este evento. E incluso creo que si el evento llega a durar más tiempo habría ganado. Es el tiempo de Rubén Nevado. Y esta fue su verificación en vídeo. ¡Suscríbete al canal! Muy buena Rubén. Un tiempo poco despreciable. Muchas gracias por participar. Así que bueno. Habéis destrozado mi récord. Bajando más de 10 segundos. Una faquil locura. Me lo he pasado genial. Viendo vuestros tiempos. Viendos jugar. Y la verdad es que estoy muy contento de este evento. Ahora es el momento de sortear esa otra VP para el resto de participantes. Así que vamos a ver quién es el ganador de esa segunda VP tan solo por participar. Utilizaremos la web que siempre utilizamos. Pondremos el hashtag utilizado para el evento. Y una vez puesto vamos a seleccionar un participante del evento. Y el ganador es Spooky. Enhorabuena compañero. No habrás hecho el mejor tiempo. Pero te has llevado una fantástica AVP Asimov. Así que si estás viendo esto y no te habías enterado. Pásame tu URL de trade. De igual modo me pondré en contacto contigo por mensaje privado. Podemos ver que ha hecho 46 segundos. No está nada mal. Qué buena tío. En fin no me emociono. Gracias a todos por participar. Si os gusta esta serie de eventos. Pues un like se agradece. Y nada chicos. Ya sabéis donde nos vemos. En el próximo vídeo. No. Vamos. Me cago en tu puta madre. No. Me cago en tu puta madre. Gracias.